En el Jardín Botánico de Medellín, desde el año 2018, le estamos apostando a la implementación de energías renovables. Para eso, instalamos en la terraza del edificio científico 111 módulos solares, los cuales nos aportan el 30% de los consumos que necesitamos. Durante este año, a principio, recibimos todos los avales para poner en funcionamiento nuestros paneles solares y que cumplan con toda la normatividad y seguridad requerida para este tipo de operación y de energía. Con esta implementación o con estos consumos y generación de energía, hemos logrado obtener grandes beneficios tanto en desempeño ambiental como en desempeño económico debido a que hemos tenido varios ahorros en el tema de la facturación de servicios públicos. Adicionalmente, le estamos aportando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, el cual nos habla sobre energía asequible y no contaminante.